tecnología. Y ya está Armando Reigadas con los placeres de la tecnología. Hoy seis placeres, hoy ya, 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 ya. Ayer fue el suceso, ayer o antier, lo de Apple. ¿Ya abrieron la tienda? Ya abrieron la tienda. Ya está, bien, bien todos los medios ahí. Sí. Mañanitas y toda la cosa. ¿Cómo se llama? México es el lugar neurálgico para Latinoamérica, dijeron en Apple. Entonces, pues ahí está ya la tienda. ¿Sabes qué estás? La otra vez leía, creo que en el New York Times, en alguno de estos diarios, estas unidades de negocio en el mundo facturan alrededor de 50 millones de dólares al año. Sí, no lo dudo. Imagínate. No, no, no. Tú sabías que la tienda de Nueva York la fotografían más veces que el Times Square. ¿En serio? Sí. Hay más fotografías de la tienda Apple de Nueva York que el Times Square. Está muy bonita, sí. Está en una esquina ahí de Central Park como hundida, de cristal. Exacto, como frente a una del edificio este donde está la juguetería. Sí, y además el hotel. Todo un lugar. El plaza. El plaza, ¿no? El plaza, sí. Toda una esquina en Nueva York. Es una de las más interesantes. Oye, pero entonces vamos a comenzar. ¿Por qué tú traes en orden tus teléfonos? Aquí poniendo un relajo. El Uber se mete a la mensajería. Fíjate que es algo que ya se había anunciado desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, pero lo que me gustó aquí el tema es que lo anunciaron para México. Es decir, aquí Uber está lanzando una convocatoria, que no el servicio, una convocatoria para gente que se dedique no a manejarle a la gente, no a hacer choferes, sino a ser mensajeros. Entonces, incluso gente que tenga motocicleta o hasta bicicleta. Es decir, van a establecer un sistema de mensajería a través del cual, bueno, piensan vencer al tráfico, piensan vencer a los problemas que tiene un sistema tradicional de mensajería, pues a través de esta forma, ¿no? Entonces, pues ahorita ya en el sitio de Uber México ya está la convocatoria. Están pidiendo choferes de mayores de 18 años con licencia propia, pero también están pidiendo motociclistas y están pidiendo ciclistas. Es decir, pues van a abrir toda una gama, ¿no? Entonces habrá que ver cómo va a estar esto. Si es un servicio que tú contratas para tu empresa o es algo que tú en un momento dado vas a poder utilizar. Decir vengan por esto porque hay que mandarlo a tal lado. O sea, sí, qué bueno, qué buena opción y todo, pero se abren las ventanas de mandar en mensajería lo que se te ocurra. Ah, claro, 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 muy riesgosas. Claro, que mira, yo creo que la gente que hace eso, hay muchos sistemas independientes de mensajería. Hay mucha gente que es este es un servicio de mensajería de una sola persona, ¿me entiendes? Es una persona con una moto. Punto a punto, pues. No, no, es una persona con una moto que te reparte tarjetas y tú le hablas. Oiga, don fulano, necesito llevar esto a tal lado. Él va a tu casa o va a tu negocio. Don fulano se acerca, don fulano te lo lleva, ¿no? Es decir, pues creo yo que esos canales deben estar más que cubiertos, ¿no? Sí, se puede prestar incluso por ahí hay hasta, ¿cómo se llama? Hay hasta películas que tratan sobre este tema, ¿no? De los mensajeros en Nueva York. Pero bueno, pues es una nueva opción que se va a poder utilizar de muchas maneras, ¿no? ¿Y esto solo entonces en México? Está en el sitio México. Ah, ok. No sé en qué otros países del mundo, la verdad, no tengo información al respecto y no sé si en otras ciudades. Ya ves que acaban de entrar ahorita a Cancún, acaban de entrar a varios lados como Uber. Entonces, pues no sé este sistema cómo vaya a estar ni cómo vaya a funcionar. Vamos a esperar a ver. Oye, cambiando de tema, ¿Google ya estaba en el ámbito de los teléfonos móviles compitiendo fuerte? No fuerte, ¿por qué? Porque ellos estaban manejando una política que a mí se me hace un poco rara. Es decir, yo agarro y le digo Motorola, señores, aquí necesito que me hagan mi teléfono, ¿no? Entonces hicieron el Nexus 1 y luego hicieron el Nexus 2. Pero fue cuando ellos compraron Motorola, luego lo vendieron, estaban diciendo que le estaban dando privilegio a Motorola. Total que ya lo hizo ya este HTC y LG ya hicieron el Nexus, que es el modelo de Google. Pero lo que está ocurriendo ahorita es una cosa muy extraña. En varias ciudades de Estados Unidos y de Europa aparecieron unos anuncios que es como el que tenemos en pantalla que dice octubre 4 y vamos a escuchar algo hecho por Google, made by Google. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser lo que se está especulando y es que viene un producto, un teléfono, algo, una pieza de hardware elaborada por Google y sobre todo elaborada para empezarle a dar pelea de forma más directa. Es decir, que en vez que sea un teléfono que se haga a través de un tercero, lo que yo supongo, lo que yo pienso, por eso están haciendo todo este hype, es que van a empezar a hacer su propio teléfono ya marca Google, no con otra marca. La presentación es el 4 de octubre, seguramente va a generar mucha expectativa y sobre todo pues vamos a ver qué es lo que presenta, porque nos pueden salir con otra cosa. Vamos a ver, pero mientras tanto en muchas ciudades ya están presentando estos anuncios, están presentando espectaculares, están presentando proyecciones sobre las paredes, le están metiendo muy duro, entonces están levantando, están calentando muy duro el mercado. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Oye, ¿y Google entonces entraría o ya está en el tema de los mensajes tipo WhatsApp? Exactamente, ese es un anuncio que hizo esta semana Google, un sistema que se llama Halo, así con A-L-L-O. No, es nuevo, es nuevo, lo estábamos viendo en pantalla. El primer gancho, la primera forma que me llama la atención es que es un sistema de mensajería tipo WhatsApp. Y vaya, creo yo que sí. ¿Encriptado? Encriptado y todo. Creo yo que si nos quedamos ahí, bueno, pues va a ser muy difícil que Google hagan, como alguna vez trató de hacerle la competencia a... Se ve muy dinámico, ¿no? A Facebook y demás. Pero lo que tiene es que tiene todo el poder detrás. Es una combinación de Siri con WhatsApp y con todo el poder de YouTube, con todo el poder del buscador, con todo el poder de los mapas. ¿Por qué? Porque no solamente va a ser un sistema de mensajería. Perdón. O sea, puedes encontrar puntos, ver a un gatito ahí girar. Es un sistema que te va a ayudar también. Es de la felicidad. Que te va a ayudar con reservaciones de viajes, clima, crear citas, asuntos en la agenda, establecer recordatorios o alarmas, noticias, marcadores deportivos, traducciones. Lo que está poniendo es que además de ser un sistema de mensajería, va a ser un botón a través del cual tú vas a poder acceder a todos los sistemas de Google, buscador, mapas, etcétera, con un solo botón. ¡Órale! Va a tener un sistema de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aprender cómo interactúas con otras personas. ¡Ay, eso me da miedo! Entonces, si tú a un amigo siempre le dices, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Y si le hablo con groserías también? Y si le hablas con groserías también te va a poner la opción con un botón que le vas a apachurrar. ¿Qué onda? Y obviamente te va a poner lo que siempre le pones allá. ¿Dónde te mentes, cara? ¿Dónde estás, cara? Ah, pues está bien. Está muy interesante. Y ya puedes decir, yo no lo dije, lo dijo la maquinita. Sí, me equivoqué. No, se equivocó ella. Oye, ¿han utilizado ustedes Telegram? Ese es bueno. Es muy bueno. No, ese es muy bueno. Ese también. Y tiene una opción que se borran los mensajes. Exactamente. Tiene un sistema que es, los mensajes duran nada más un determinado tiempo. Los lees y creo que tienes acceso a ellos durante unas horas. Y después, pum, desaparecen. Ese es muy bueno. Encriptado y no se guarda la... Sí, es lo que dice, ¿no? Que es de los más seguros hasta este momento. Exactamente. Nada que no se pueda ver. Oye, Twitter extiende su capacidad de caracteres. Eso es importante porque antes, cuando ponías una foto, me parece una imagen, se comió un poquitito los caracteres, ¿no? 21, 22 me parece que era. ¿Y hoy ya no? Ya no. Ese es el gran anuncio. Por eso tú vas a poder poner cualquier... Es muy buena noticia para los usuarios hardcore como tú. Sí. Que en el momento que pones a una imagen, anteriormente te restaba unos veintitantos caracteres. Creo que eran 21, 22. No estoy seguro. Pero el caso es que, pues, obviamente te disminuía en un muy buen porcentaje. Si estamos hablando de 140. Te disminuía. A partir de ahora vas a poder subir videos, GIFs y este... Perdón, imágenes. Y ya no te va a restar nada. Es decir, vas a tener tu 140. Ya lo estoy usando, ya está disponible. Y la verdad sí se siente como que todo un universo es más para que puedas meter. Sobre todo teniendo en cuenta que si metes, y esa es una recomendación que les hago a los que les gusta tuitear mucho. Si pones imágenes, tus tuits tienen mucho más golpe, mucho más pegue, mucho más fuerza. Era lo que hablábamos hace unos minutos con la gente de Cisco. Que en los siguientes cuatro años el tema de los videos y de los mensajes a través de estas plataformas, pero en video, pues, estará exponencialmente creciendo mucho más a lo que hemos visto ahora. Y otra buena noticia de Twitter. Vamos a tener las... Hablabas hace un rato de los debates presidenciales de Estados Unidos. Los vas a poder ver a través de la plataforma de Twitter de forma directa. ¿El de lunes? ¿El de mañana? Ya está programado el 26 de septiembre y va a ser dirigido por los editores de Bloomberg. ¿Qué? Es decir, que vas a tener acceso y vas a tener acceso a comentarios, todo tipo de cosas. Pero luego también te distraes del debate. De hecho, ahorita estaba viendo a Valeria Moy, de México, como vamos que la sigo, que estaba poniendo que va a estar con la... Que ella sí quiere ver el debate, pero que va a estar con la tentación de estar tuiteando. Ah, claro. Ah, claro. Ahora sí que cada quien, ¿no? Ahí está abierto. El sitio se llama debates.twitter.com. Me imagino que es debates en inglés, pero bueno, se puede escribir en español. Debates.twitter.com. Y a través de Twitter Moments y a través de arroba Bpolitics. Entonces, para que puedan escuchar esto. Tuve la oportunidad, bueno, estaba en casa descansando y vi el partido del Thursday Night Football. Ah, ¿cómo? ¿Qué tal? Qué bien, ¿eh? Padrísimo, ¿no? Qué bien se ve. Una calidad extraordinaria. ¿No? Qué cosa, ¿eh? Para los que no saben, Twitter transmite todos los jueves por la noche de la NFL. Transmite el partido íntegro. Completito. Con todo. Completito. Nada de mensajitos. Nada de video completito en su plataforma. O sea, así va a estar el debate presente. Y va a pasar todos, ¿eh? Qué bueno. Oye, algo que es bien importante. Yahoo admitió que se robaron 500 millones de cuentas. Bueno, les hackearon 500 millones de cuentas. Señala que la información bancaria de los clientes no se ha visto afectada. Pero es uno de los mayores hackeos. Sí, y sobre todo porque creo yo que aquí una de las cosas que más llaman la atención es que son cuentas de gente que las abrió hace mucho tiempo. Y en la mayoría de los casos pues ya están medio abandonadas y todo. Pero hay mucha gente que lo sigue utilizando, ¿no? Entonces la recomendación aquí es muy sencilla. Métanse a su cuenta, cambien el password. Oye, y esto se da en medio de una negociación que tiene Yahoo, ¿no? Se la van a comprar, me parece. Ahí hay una negociación importante. Exactamente. Andan en eso. Precisamente hablamos de ese tema aquí. Pues a ver qué pasa. Pues ahí está. Si tienen una cuenta de Yahoo, en reseñando.com, encuentran esta información y mucho más. Y al rato en Twitter vamos a publicar pues todas las ligas para el debate. Perfecto. Oye, muchas gracias. Muy atentos a este tema. Ahí nos arrobas. Interesante, claro que sí. Muchas gracias, Armando Reigadas. Y como bien lo comenta, pues hay que cambiar mínimo nuestro password, la clave que tenemos si tienes Yahoo, si tienes correo Yahoo. Y aprovechen y cámbienlo en todos, ¿eh? Porque nunca sobra. Pues hay que hacerlo. Pero de verdad, si tienes iCloud, te piden ahí. Y si tienes Yahoo, y si tienes Gmail, y si tienes quien sea quien. Tienes que aprender ya más eso que cualquier otra cosa. Pues es que esa es la realidad virtual que vivimos. Si no, si no te comprometes tu información. Luego los nips que de la tarjeta de crédito, luego el token, y luego la quien sabe qué. Y luego, pues ya tienes que dedicar una parte de tu cerebro. Esa, esta, el lóbulo inferior izquierdo, debes de ponerlo específicamente para claves. No, ¿sabes qué recomiendo yo? Una libretita de papel. No lo hagan virtual. Una libretita de papel. Ahí tenganlo todo. Téngala guardada en un lugar seguro. Entonces mi nombre y mi fecha de cumpleaños, ¿no? No. Ni 1, 2, 3, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ni tampoco la palabra password, ni la palabra contraseña. Ni el nombre de tu hijo, ni el nombre de tu hija, ni una combinación de los dos. Entonces eviten el corte como necesaria hacerlo. Gracias Armando. Buenos días. Buenos días, pausa, volvemos.